Luego de tres convocatorias frustradas, el pasado 9 de junio comenzó el juicio oral y público a los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas que participaron del fatídico procedimiento realizado en Nueva Italia el 18 de junio de 2016, ocasión en que resultaron baleados la niña Vivian Romina Paredes Zanotti Cavasoni, de tres años, y su tío Alessandro. Según el relato de las víctimas, los agentes antidrogas, que no portaban identificación alguna y no tenían vehículos con logotipo de la institución, abrieron fuego contra la camioneta guiada por el empresario Ulrico Zanotti Cavasoni, quien se retiraba de la granja arrendada por la familia, acompañado de su esposa Ana Franco, su hijo Alessandro y su nieta Vivian. Esta falleció al día siguiente. Los acusados por homicidio doloso y tentativa de homicidio son el exdirector de operaciones de la Senad, Luis Servian Rotella, y los agentes Nicolás Fernando Cáceres Oviedo, Cristian Osmar Morán Galeano, José Domingo López Orrego e Ignacio Alcides Sosa Pineda. A su vez, José del Rosario Sánchez López y Emilio José Val Sánchez están acusados como cómplices. La acusación fue presentada el 19 de junio de 2017 y el 7 de diciembre del mismo año se dispuso que los antidrogas sean juzgados en juicio oral y público, pero la audiencia no se pudo hacer hasta finales del año pasado a causa de las reiteradas chicanas de la defensa, sumadas a la excesiva demora en la resolución de las mismas en instancias superiores. El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia de Central, precedido por la magistrada Gloria Garay e integrado por los jueces Julio César Granada y Leticia de Gasperi como miembros titulares y Oscar Rodríguez como miembros suplente. Este martes brindaron su testimonio los peritos y algunos testigos del procedimiento.